Ateno a tus manos Distante, tu encierro Serenos todo el lago Secreto de los muertos Distantes, distantes A menos ya tu olvido, caminará los muertos La vieja sabía del fracaso, la vieja sabía del olvido La vieja sabía de nuestra conciencia, de nuestro olvido, de nuestro fracaso Ajenos a tus manos, caminarán los muertos Ausentes, distantes, presentes, distantes, ausentes, distantes, presentes La vieja sabía del fracaso, la vieja sabía del olvido La vieja sabía de nuestra conciencia, de nuestro olvido, de nuestro fracaso La vieja sabía del fracaso Ajenos a tus manos, caminarán los cuerpos Ausentes, distantes, presentes Ausentes, distantes, presentes La vieja sabía del fracaso, la vieja sabía del olvido La vieja sabía de nuestra conciencia, de nuestro olvido, de nuestro fracaso La vieja sabía del fracaso La vieja sabía del fracaso Los huevos del cielo someten tus ruegos ante el final, tan solo quise. Sufoca el tiempo, la ansiedad, la noche morirá. Las horas nunca pasarán, no olvides su soledad, los huevos bailarán, sus alas nunca sanarán. Las horas nunca pasarán, no olvides su soledad, los huevos bailarán, sus alas nunca sanarán. Las horas nunca pasarán, no olvides su soledad, los huevos bailarán, los huevos bailarán, los huevos bailarán, los huevos bailarán, sus alas nunca sanarán. Los huevos bailarán, los huevos bailarán, los huevos bailarán, sus alas nunca sanarán. Suscríbete al mar, suscríbete al mar, con su replicarme en tu sangre la vida no sanarán. Suscríbete al mar, con su replicarme en tu madre no sanarán. Suscríbete al mar, con su replicarme en tu madre no sanarán. Y suscríbete al mar, con su elite, sin verdad, los huevos bailarán. Y los huevos bailarán, los huevos bailarán, los huevos bailarán. Y con su blade de tu padre no sanarán, los huevos bailarán. Suscríbete al mar, con su sprite la vida no sanarán. Suscríbete al mar, con sus Avecad periodística al mar, yerra en tu madre no sanarán. Suscríbete al mar, con su 의osseinción. Suscríbete al mar. Y con su ciudad, aunque sus huevos bailarán. Consume mi carne y tu sangre, la brinda y lo sangre Sus gritos de amar, sus gritos de amar Consume mi carne y tu sangre, la brinda y lo sangre Consume mi carne y tu sangre Consume mi carne y tu sangre Sus gritos de amar, sus gritos de amar Consume mi carne y tu sangre, la brinda y lo sangre Consume mi carne y tu 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 sangre Siento el mundo, siento el frío, son un río carmesí Y el loco de invierno es caso que seduce Nos miente, nos miente, nos miente cuando crece Seduce y nos miente cuando crece Somos más que otoños, que sueños, que sueños son Recuérdalo siempre No, 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 no Caen hojas, mueren ramas, mueren ríos y las escamas Que nos cierran, nos cierran, nos cierran Como tus ojos que siguen, que siguen así Que se amagan, se amagan, se amagan Teatro de vidas suficientes Teatro de almas que mueren por ti Teatro de vidas aparentes Teatro de almas que mueren por ti Recuerda siempre Lo hermoso de ocultar fuego punta un leño Sobre un sueño, un sueño, un sueño, un sueño Consumiendo lo hermoso, un sueño, un sueño, un sueño, un sueño Consumiendo lo que fue, lo que es posible y lo que será Consumiendo lo que fue, lo que es posible y lo que será Teatro de vidas suficientes Teatro de vidas suficientes Teatro de almas que mueren por ti Teatro de vidas aparentes Teatro de almas que mueren por ti Teatro de vidas suficientes 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 Con la lluvia intensa quisiera tus manos Quisiera tus manos Cal tus ojos el pasado cercano, cercano Cal tus manos en la tierra ancestral cercana Tan silenciosa tu prisa, tu prisa Tan silenciosa tu alma 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 Sígueme 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 Hoy se te va a ser reflexión, un instante de resignación